Ok, vamos, damas y caballeros, al centro de la pista Esto se baila así sin pareja o con pareja Vamos todos al centro de la pista Con la mano derecha arriba, la mano derecha arriba Y el pie derecho, adelante, adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Ya somos todos, ya nadie más al centro de la pista Acompañando a los novios A ver mujeres, la manita arriba Todas las mujeres, la manita arriba y de manera muy sexy Así, pa'lante, pa'atrás Pa'lante, pa'atrás Ok Mi pobre corazón Estás pegando a un coste, entiéndelo Si quiebras poco más Mi pobre corazón Me hará sin pedazos Quieres loco Ni tú, ni opción No tengo más partida que mi amor Mi fin a goza y mi piel Ya no me hagas perder Solo sin comprimir a todo el sol Me gusta vivir bien Es seguro que tal vez No puedo agradecer Que hay valor Que tengas con amor Y con mucho calor Yo quiero que hable Gaste más de ti No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando a un coste, entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me hará sin pedazos Quieres loco ¡Uh! Repile a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visite Por las noches Tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras Como el sol Me han dado Por las námaras Tú tienes que cortar No tengo más partida Que mi amor Dime algo, baby Bien Ya no me hagas perder Tú eres siempre Mi nena como el sol No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando a un coste, entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Para hacer pedazos Quieres loco No me hagas nunca más No me hagas perder No me hagas perder No me hagas perder No lo pasas, mi pobre corazón, si te estás pegando, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quierelo. Volteando hacia donde está el grupo. Todo el mundo volteando hacia donde está el grupo. Una vuelta sexy, 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 sexy. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Que no va a ser un altro marco, mi pobre corazón, me heню esto. Que no voy a ser un altro�ro de amor. Hey, 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 hey. Gracias por ver el video.